La música republicana 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 Bueno, me voy a la conexión Me voy a la conexión Quiero decirle a la persona Que está ahora en sintonía con nosotros Que me voy a la conexión Con el asesor de Bill Rodney Mi hermano Mi querido Al Bóndiga Que está allá Y aquí va Vamos, Al, Al, que tal Bien, bien, bien Cuéntame Al Cuéntame cómo está la cosa por allá Bueno, aquí la cosa está buenísima, Cacha Nos andaba muy buena comida Banderitas americanas, gorras Y hasta un pullover Y hasta un pullover que se lo voy a llevar a mi suelo Si te dieron un pullover Mira, resuélveme Mira, yo quiero que tú me resuelvas Uno, dos, tres, cuatro Para esta inmensidad Trae un camión de pullover Los otros que no han venido No es que estén en la funeraria No, no Es que están detrás de un bocadito Que le están dando en otro canal Pero, atiéndome Déjame preguntarte Déjame preguntarte Ahora que estoy en línea contigo ¿Qué consejo le diste a Bill Rodney? Bueno, a eso le di varios consejos Pero sobre la economía ¿Qué no sabes sobre la economía? Ah, bueno, bueno El que más le interesó Fue el de cerrar todos los bancos ¡Ay! Y crear varias fábricas de colchones Para que la gente guarde su dinero Debajo del colchón Los bancos son muy caros Y si el país vuelve a caer en bancarrota Sale más barato Rescatar un colchón que un banco ¡Es una violencia! Es que somos tan republicanos Con ideas tan lindas Oye, ven acá Déjame hacerte una pregunta Déjame ver si puedo bajar esta idea un poquito Y el problema del desempleo ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, para eso le aconsejé Que mandara a todo el mundo de vacaciones Para su casa Los cuatro años de su presidencia ¡Qué grande eres! La gente en este país Lo que está es cansada Y no necesita que le den más trabajo Lo que necesita son vacaciones ¡Vacaciones! Oye, con eso nada más Cacha Tú vas a ver como todo el mundo vota por él Oye, ve acá Y para el problema de Cuba ¿Cómo vamos a resolver el problema de Cuba? Te pregunto ¿Se me dio la complicación? No, no, te estoy oyendo El problema de Cuba Te estoy preguntando ¿Qué le aconsejaste para el problema de Cuba? Ah, sí, sí, sí Bueno, para eso le recomendé Que lo dejara solo Que diga ¡Ah, aquel! Al inoculado Que lo dejara solo Sí Con que este país Vaya, que vengan para aquí Sin bici, sin permiso ¡Que vengan todos los cubanos para acá! A ver, como no ha terminado de decir eso Y Cuba se queda vacía ¡Ay, Dios te escuche! Dios te escuche Que si entran todos esos cubanos A lo que hay que apurar Si para balsambo Que nos quedamos sin calzoncillos Venga acá Y le diste algún tip Para que acabe con su contrincante Sí, sí, sí Le diste tres tips ¿Tres tips? El primero que no se vista detrás Es que se ponga un chorcito Y una camisita de marinería Vaya, como cuando era un niño Sí Después que se tome cuatro botellas de whisky Sí Y antes del debate Que se suba a la tarima Dando brinco Como si estuviera loco Venga acá, chico ¿Y para qué, Al? ¿Para qué tú le dijiste todo eso? Hombre, para que la gente lo crea Porque la gente La gente, déjame decirte Cree a los niños A los locos y a los borrachos Que son los que dicen la verdad Eso es verdad Fíjate que yo se lo di Ese consejo a Bush Y ganó A pesar de que nunca se vistió de niño Ni de marinerito Pero las otras dos cosas Le metió durísimo Ay, qué día tan inmerso Gracias, Al Por eso el consejo Gracias Yo creo que tú eres Lo más grande Que ha tenido el partido republicano Yo creo que tú vas a embarcar A mi Ronnie Pero no importa Vamos que voy a embarcarlo ¿Qué te pasa a ti, vieja? ¿Qué te pasa a ti? La vieja esta está loca ¿Qué le pasa? Bueno, parece que se cayó la transmisión Cuando me dijo Esa joven está loca Y no podemos continuar ¿Y tú por quién vas a votar? Mi Ronnie Si llega la elección Ay, qué lindo Esto tiene una fuerza Que lo va a dar de mucho ¿Quién? ¿Quién me dice que está en línea? Pásamelo Parece que hay otra gente Más que está en línea A ver ¿Cuál Cristina? ¿Aló? ¿Qué Cristina me dice? Soy yo Soy yo Soy yo Cristina, tu amiga Espera Yo no quiero mirar Porque no puedo ver A través Pero Es decir ¿Cuál Cristina? La que antes trabajaba En Univisión Que después trabajaba En Telebundo Y que ahora Lo único que haces Para adelante Antes tú eras mi amiga Ya no Porque ahora eres parte de ese De ese que yo tampoco quiero nombrar Ahora que me traicionaste Y que ya no vas a Versalles A comer croquetas conmigo Mira, pero ¿por qué tú dices eso? Si bastante canasta Que jugamos juntas en Coral Gable Y bastante croquetas de Versalles Que nos comimos Bueno, sí Es verdad Nosotros jugamos canasta Pero ya no jugamos ni básquet No te quiero ver No te quiero mirar O te lo voy a decir Está igual ¿Qué? Está de la misma gordura Y todo Yo te voy a decir la verdad ¿Qué pasó? Yo pensé que tú ibas a seguir fiel A nosotras Yo pensé que tú ibas a seguir ahí Pero no te fuiste para el partido azul ¿Qué gritabas que estás vestida azul? ¿Qué gritabas? No, chica, no Mira, yo no te traicioné Nada más estoy como tú Apoyando a mi candidato ¿Ah, sí? Ay, qué bueno Que estás apoyando a mi candidato No hay problema Venga acá Y déjame hacerte una preguntita Yo sabía que al final Tú ibas a rectificar Y que tú ibas a estar De parte de mi candidato Y claro que sí Cachas Yo siempre te oigo a ti Hay que oírte Entonces tú no vas A decir más Para adelante y para adelante Aquella frase Que parece que se la robaste Robertico Romano Sí, sí Yo voy a seguir diciéndolo Y tú vas a decir conmigo Si a ti te encanta Además Después de las elecciones Yo voy a tener un show nuevo Bueno Tú vas a ser la primera invitada Junto a Oprah Charitín Y Laura Boso Ay, cuántas estrellas Laura Boso Que a mí me gusta mucho Claro que sí Esa mujer que ha acabado Con todo el pueblo peruano Mis hermanos Que tienen tanta dictadura Y ahí engañando a la gente Que ninguno tenía dientes ¡Qué mentirosa! Claro que sí Hola, su posto Claro que sí Lo que tú digas Cacha, verdad, verdad ¿Y qué es lo que voy a gritar yo Entonces en ese show tuyo? Claro, lo vas a hacer lo mismo Arriba, mamá ¿De qué tú te ríes? ¿De qué tú te ríes? Oye, no jueguen conmigo Quítala Quítala Déjame aclarar esto Que es lo que tengo que hacer yo Aclarar lo que tengo que hacer yo Que me están entrando Las líneas Y todas Y todas las llamadas Y todas las Aló, aló, aló Aquí voy Pueblo de Jalilas Hermanos del Sahuel Gente de Jonte ¡Herbalos de mi tierra! Jodí esto. Yo no me puedo alterar porque mira lo que me pasa. Ropo esto y ahora el señor que me ama esto, que se llama José, me lo cobra. Mira. Ni Cristina ni nadie me va a doblegar. Ni nadie me va a cambiar este espíritu republicano porque hoy va a ser un día. Quiero que griten ¡Republicano! Por eso que suena esa música que tiene a mi himno republicano, que es el himno que me mueve a mí la sangre. Eso me encanta. ¡Quítalo! ¡Arrote! ¡Suelva la banda y quítalo!